Pregunta de Sergio Bezos a Luis Callejo, ¿vale? Vale, lo hacemos. Digo que está nominado por Intemperio. Una pregunta para Luis. Vale, imagina que te dan un personaje en... La Guerra de la Galaxia. ¿Vale? ¿O quieres otra película? No, está bien. Está bien. Pero mira, dice la Guerra de la Galaxia, es que... La Guerra de la Galaxia. Ahora dice Star Wars. Star Wars. Venga. Es que he estudiado inglés y... ¿Teddy, Jedi y todo eso? Yo digo ambas, ¿no? No soy... No depende del día, sí. Sí, es como depende de cómo esté. Entonces, ¿qué personaje sientes que se parece más a ti? Bueno, yo te lo digo. Uno al que odia la mayoría de la gente que ama a la Guerra. Yo, cuando esta pregunta estaba siendo formulada, estaba diciendo... ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás preguntando? A Luis Callejo, a este tío que tiene pinta de ser el que más le gustó el discurso de Jaime Rosales sobre el editorial de SICA. ¿Qué estás haciendo? Star Wars. Bezos, por favor, sal de aquí. Bueno, pues Luis Callejo es fan de... Hola, ya es que es Chachapín. De Jack Ervin. De Jack Ervin. Podemos decir que... Vamos a ver, la Guerra de la Gracia no es una película infantil. O sea, me estás contando. ¿Qué serías el Jack Ervin de la Guerra de la Galaxia? Porque habría sido muy torpe... Con cosas... Le darías una brasa. ¿En serio? Magia. En serio. Magia no me voy a... Tío, Luis Callejo es el que me... Unidos por Jack Ervin. También te digo que... Es increíble, tío.